La Jornada Mundial de la Juventud se celebra cada tres años. El Papa Francisco convoca a todos los jóvenes católicos del mundo. Desde la UCAM, un grupo de voluntarios presta también su ayuda para que todo funcione bien en este encuentro. Y lo hacen de la mano de María Mendoza, la persona que está coordinando este viaje. Lo que se busca es que los jóvenes puedan tener un encuentro con Jesucristo. Y además todo lo que conlleva, conoce a esas jóvenes de todas partes del mundo. La verdad que viene a ser como un concierto a día de hoy que van de todas partes. Muchísimos jóvenes solo por ver a un grupo que toca. Pero en este caso es el Papa quien nos convoca porque lo que vamos a hacer es encontrarnos con Jesucristo. La primera vez que participó en una JMJ fue en Alemania en 2005. Lo hizo como peregrina. Desde entonces ha formado parte de todas las que se han celebrado. En esta ocasión lo hace como coordinadora. La verdad que fue tan la experiencia de voluntaria, fue tan distinta, tan enriquecedora. Que para mí tuve clarísimo que a partir de ese momento iba a participar siempre de voluntaria. Porque la oportunidad de peregrinación siempre la puedes hacer, incluso yendo de voluntaria. Esta noche salen rumbo a Panamá, donde llegarán mañana a las 5 de la tarde. Allí los acogerá un grupo de personas del Camino Neocatecumenal durante tres días. Después se sumarán a la organización del voluntariado de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Nos repartirán, nos dirán todo lo que vamos a trabajar, porque nos vamos allí sin saber dónde dormimos, dónde trabajamos. Es todo muy a lo que venga. No vamos con el espíritu preparado, con la mente muy abierta y a servir, que es a lo que vamos. Es una experiencia de la que, dice María, recibe mucho más de lo que se da. El trabajar, el darte al otro, el poder servir. Dije, yo quiero que otros puedan experimentar esto. Que además también nos vamos a divertir mucho, vamos a trabajar, nos faltarán horas de sueño, pero yo sé que voy a recibir el doble de lo que voy a dar. Entonces, no sé, no lo sé. Tengo muchas ganas y bueno, ya vendremos con buenas noticias. Y nosotros, desde UCAM TV, las contaremos. Y nosotros, desde UCAM TV, las contaremos.